Bueno, ¿listos? Bueno, es un gran bienvenidos. Entonces, es un seminario de complejidad y salud que está desfasado de los normales. Es una ocasión especial en ese sentido. Y la razón es porque tenemos una cierta prisa y también estamos emocionados de ir iniciando un nuevo proyecto con la Fundación Slim. Y tengo un gran placer tener a Rodrigo Saucedo, quien es el coordinador de innovaciones de la Fundación. Y alguien que ha estado muy, muy involucrado y un elemento muy importante en el desarrollo de todos sus programas como Casa Salud para la Secretaria de Salud. Y nos va a contar el día de hoy sobre esos programas. Y la idea es que tratamos de, esencialmente, iniciar una colaboración donde aquí en el C3 podemos ir, esencialmente, analizando sus datos con el fin de tratar de mejorar la salud de la gente de nuestro pueblo. Entonces, bueno, Rodrigo, bienvenido. Y entonces, adelante. Gracias, buenos días. Pues sí, el objetivo de la sesión de hoy es compartir con ustedes algunas ideas alrededor de lo que hemos trabajado en términos de medición de calidad en prevención y atención a enfermedades crónicas. De formación soy economista. Ya de economista no me queda nada en realidad. Porque llevo trabajando nueve años entre cogrupos de matemáticos, ingenieros, médicos. Entonces ya, de pronto me salen ahí alguna que otra chicanada de términos. Así que les pido que me disculpen. Bueno, preferiría que fuera un tanto informal. Entonces, si ustedes van teniendo dudas en el camino, prefiero que vayamos, que me vayan deteniendo y vayamos discutiéndolas. Creo que el objetivo de estas cosas es mucho más para discusión que de presentación. Entonces, por favor, con toda confianza me lo indican. Bien, la razón por la que empezamos el tema de enfermedades crónicas, creo que todos ustedes la conocen muy bien. Y es que, pues básicamente el país está sumido en una crisis y en una epidemia. Si bien desde el punto de vista típico, clásico de salud pública, no es una epidemia, sí podemos considerar que tiene ciertos elementos para considerarse contagiosa por hábitos en la familia, en la escuela, con los ciclos de los amigos, etc. Y pues tenemos muy claro que tenemos que asegurar estrategias que logren asegurar elementos de prevención en los centros de salud particularmente. Y sabemos que la prevención en este caso además es mucho más costo efectiva y representa una carga económica mucho menor comparado con lo que implica atender hoy un padecimiento crónico y todas sus complicaciones. Las cifras que están viendo ustedes ahí son para Estados Unidos. Para el caso mexicano, tuvimos que estimar algunas nosotros, específicamente el caso del prediabético, porque no hay estudios formales al respecto. Sí sabemos para el caso del diabético el costo. Hay varios estudios, uno de ellos de Mariana Barraza, publicado en FunSalud, bastante bueno, que habla de un costo que ya representa solamente diabetes, representa el 15% del gasto en salud, lo cual estamos hablando que ya es un costo verdaderamente significativo. Esto a nosotros nos ha motivado mucho a decir que tenemos que buscar cambiar el paradigma que estamos enfrentando hoy en las unidades de salud, particularmente de la Secretaría de Salud. El primero es que debemos tener un enfoque integral. Hace 20 años todavía se pensaba en una persona diabética distinta de una persona hipertensa, distinta de una persona con dislipidemia. Y la realidad es que una persona tiene comorbilidades, entonces la misma persona tiene una, dos, tres, cuatro enfermedades y debemos considerar en ese sentido que el enfoque tiene que ser integral. El enfoque anticipatorio es el otro punto importante. Les decía típicamente los centros de salud categorizan a las personas de manera dicotómica, estás sano y un día estás enfermo. Pero sabemos que el proceso de desarrollo de una enfermedad en realidad es gradual y entonces debemos establecer estrategias que anticipen esos riesgos, tal suerte que podamos detectarlos en una etapa temprana e incluso revertirlos. El otro tema es coordinado. Los centros de salud están acostumbrados a trabajar para enfermedades infecciosas. Entonces yo llego, tengo una diarrea, me dan tres pastillas y me voy a mi casa y se acabó el tema. En el caso de una enfermedad crónica yo llego, me atienden y me voy a mi casa y sigo siendo diabético. Y voy a la escuela y sigo siendo diabético, voy al trabajo y sigo siendo diabético. Entonces debemos asegurar un continuo que permita que la persona realmente se ocupe de su estado de salud todo el tiempo y que el propio sistema de salud esté asegurando ese continuo. Y el último que es muy importante es un enfoque centrado en la calidad. Típicamente las políticas públicas que se hacen en nuestro país es primero intervengo y luego averiguo. Y si salió mal, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Y lo que tenemos que asegurar, creo que nosotros es al revés. Es todo lo que vayamos haciendo, vamos midiéndolo en el camino. Ciertamente hay un marco teórico que está respaldando, pero pues sabemos que las enfermedades crónicas son multifactoriales y debemos asegurar contar con estrategias que nos permitan evaluar desde distintos ángulos si las intervenciones que se están considerando son adecuadas o no. No es lo mismo atender un diabético de 65 años que atender a un diabético de 30 años. Uno está en casa, retirado, otro está trabajando, se sube al metro, dos horas de camino, come lo que puede, ¿no? Son cosas muy distintas y debemos considerar en ese sentido, evaluarlo desde sus distintos ángulos. ¿Qué hicimos nosotros en la fundación donde desarrollamos este modelo que se llama Casa Salud? Que me imagino, por cierto, que dejo en la presentación, así que cualquier cosa con toda confianza la pueden quedar. Que está enfocado en la reingeniería, en prevención y la atención de enfermedades crónicas en el primer nivel. Eso es bien importante. No es que el aspecto hospitalario no sea relevante, pero consideramos que donde se puede hacer la mayor diferencia es en el primer nivel de atención. Empezamos con esta, es una estrategia que hemos denominado MIDO, que significa medición integrada para la detección oportuna, y está enfocado en la prevención proactiva. ¿Y por qué le pusimos el apellido de proactiva? Porque prevención es un término que ya está utilizado, de tal suerte que ya está en las campañas políticas, ya salen. Entonces, todavía nos enfocamos en la prevención. Ya nadie sabe ni siquiera qué es prevención, ¿no? Pero todo el mundo habla ya de la palabra prevención. Y proactiva, que es el elemento importante, es, no me espero a que uno llegue al centro de salud. Yo voy a buscar a la gente. Yo ya sé cuál es mi población de responsabilidad, entonces tengo que ir a buscarlos. A partir de que se les detecta y se les empieza a intervenir, tenemos que asegurar una calidad de la atención. Sea una atención para el prediabético o para el diabético, debemos asegurar que eso se realice con calidad. Aspectos tan simples como se les mide su azúcar, se les mide su peso, están acudiendo a una consulta, se les dan sus medicamentos, se les hacen sus pruebas de laboratorio, etc. Para eso, entonces, tenemos dos estrategias horizontales. Monitoreamos el abasto. Como se podrán imaginar, en realidad aquí debería ser monitoreo del desabasto, porque el país trae unos niveles de desabasto cercanos al 50-60%. Y el otro tema es capacitar al personal de salud que está en los centros de salud. Cuando empezamos este ejercicio, por allá del 2009-2010, levantamos una encuesta y encontramos que dos terceras partes de los médicos que se habían graduado, bueno, los médicos que elaboraban en estos centros de salud no habían recibido un curso formal de enfermedades crónicas desde que se graduó. Estamos hablando de médicos de 30, 40, 50, 55 años, lo que significa que no habían recibido una actualización en 20, 25 años. Durante todo ese lapso, se desarrollaron nuevos medicamentos, nuevas terapéuticas, nuevos abordajes, y esta gente no lo sabía. Entonces, por eso no debería sorprendernos que no supieran prescribir insulinas, que consideraran que la diabetes se quitaba, que no supieran cómo, cuáles eran los niveles de control para establecer que un diabético estaba o no en control de su enfermedad, etc. El quinto elemento es gerencia de la operación. Este es un aspecto que típicamente se minimiza en una intervención. Las intervenciones de política pública están muy centradas en hagamos la intervención en el primer nivel. Oigan, pero hay estructuras que generalmente coordinan que estas cosas sucedan. Debemos asegurar que esas estructuras también estén empoderadas y sepan lo que tienen que hacer para poder intervenir. Y el sexto, que en realidad es el centro de todo el ejercicio, asegurar un concepto de corresponsabilidad. A diferencia de las enfermedades infecciosas, donde no entiendo qué es ese virus que tengo, pero me dieron mis pastillas y me tengo que tomar una cada 24 horas, en el caso de una enfermedad crónica, la persona tiene que entender qué es su enfermedad, tiene que entender que eso es algo que vive con él, ya no es una enfermedad sino una condición, vive con esta enfermedad durante 20, 30, 40 años y su familia tiene que ser corresponsable. El típico, en la fiesta de la familia, pues échate el vasito de coco, hombre, no importa el fin que hay. Hoy date el día y mañana te vuelves a cuidar. Ese tipo de cosas es bien importante establecer el concepto de corresponsabilidad. Entonces, y para ello, ¿qué es lo que hemos considerado? Que la calidad entonces tenemos que evaluarla a lo largo de todo el continuo de la atención. Y si me permiten, si algunos de ustedes están familiarizados con las evaluaciones de cascada, es empezamos con una cifra y de ahí vamos bajando y vamos viendo qué población empezamos a perder a lo largo de todo este continuo. El primero entonces es, ¿cuál es mi población de responsabilidad? Yo centro de salud, yo unidad médica, tengo una población por las colonias identificadas. Entonces, hay 10, 20, 30, 50 mil, 2 mil familias. ¿Quiénes son ellos? De esos, ¿cuáles logré contactar? A lo mejor del 100% de las personas que yo tenía, logré contactar al 70%. El 30 trabaja, tiene doble derecho a viencia, no son parte de mi público objetivo, resulta que se calderon de casa. Son censos que, como ustedes saben, y más en la movilidad que tenemos en las zonas urbanas, pues todo el tiempo estamos cambiando ese número. Entonces, es importante, hay una pérdida, es importante cuantificarla. El tercer elemento es de los que contacté, ¿cuáles tuvieron una valoración sistemática? Porque a lo mejor llegó y le hice el examen de sangre para medir el antígeno prostático. Ah, pero no le medí su azúcar, peso, presión arterial, entonces nada más medí unas cosas y no medí otras. O no tenía vaso de algunos insumos en ese momento, entonces no le pude hacer todo. Entonces, también aquí ya empieza el elemento de calidad de que sea sistemático. De esos, ¿cuáles logré clasificar con riesgo? Ya sea que son prediabéticos o que son diabéticos detectados que requieren una prueba de confirmación. Esto es bien importante porque no todos están enfermos. Así que, bueno, las estadísticas que ahorita podemos entrar dirán que aproximadamente el 80% están sanos, un 75% están sanos, un 15% están prediabéticos, alrededor del 10% son diabéticos. Bueno, qué bueno que ese 75% ya lo descartamos de tener una enfermedad. ¿Qué es el paso de la muerte aquí? Que muchas veces a los que detectamos no les confirmamos el diagnóstico. Y ustedes saben que esto es un elemento fundamental, porque si no realmente confirmamos el diagnóstico, nos quedamos con la idea de que esa persona está enferma, pero si no logramos que regrese para confirmarle su diagnóstico e iniciar el tratamiento, pues típicamente se nos van a perder. Aquí se caen mucho los números. De los que ya recibieron una confirmación de diagnóstico, ¿quiénes iniciaron un tratamiento en el centro de salud? Este también es un punto importante. ¿Puedo yo decidir que no quiero iniciar tratamiento porque me queda más cerca la farmacia, el consultorio yacente de farmacia que está a dos cuadras de mi casa? Como ustedes saben, han crecido de una manera exponencial, especialmente en zonas urbanas, Ciudad de México, Estado de México. Y de los que reciben atención, ¿quiénes están activos? En el entendido de que regresan a sus consultas de forma periódica. No es lo mismo que me abran mi expediente a que yo regresé conforme a lo planeado y verdaderamente recibí una atención. Y de esos, ¿cuáles traen un control de su enfermedad? También es importante poder cuantificarlos. Y de los que están descontrolados, ¿cuáles fueron referidos a un segundo nivel? En un hospital, con el especialista. Y de esos que están descontrolados, bueno, perdón, aquí me faltó una barra, ¿cuáles verdaderamente llegaron a atenderse al segundo nivel? Entonces, si ven en realidad en el camino, vamos perdiendo mucha gente. Ojalá fuera así de bajadita. Lo que estamos encontrando en algunos casos es que de aquí, de pronto bajamos hasta acá para la confirmación del diagnóstico. Entonces, esa pérdida de pacientes es lo que nos está hoy afectando mucho en el sistema de salud. ¿Qué hicimos? Desarrollamos un sistema, información a partir de un concepto, y es ¿cuál es la consulta efectiva? ¿Cómo consideraría yo que al paciente se le atendió como se le debe de atender? Sí, Javier, por favor. ¿Qué hicimos? ¿Quiénes son nosotros? Porque yo entiendo... Centros de salud, justo. Ah, correcto. Ahorita iba a llegar justo ese tema que es que nosotros como fundación no lo hacemos, lo trabaja la Secretaría de Salud. Ahorita llegó ese tema, pero es muy importante, qué bueno que lo comentes. ¿Cómo consideraríamos desde un punto de vista externo que la consulta que se brindó fue efectiva, que al paciente se le atendió como se le debe de atender? Pues cosas muy básicas, ¿no? Se le midió su peso, presión arterial, se le midió su azúcar con la tirita de glucómetro, se le revisaron pies, ojos para atender complicaciones, se le prescribieron esquemas de alimentación, actividad física, un tema de salud emocional. Quienes tengan familiares o pacientes con enfermedades crónicas saben que de pronto vienen estas caídas, estos bajones anímicos propios de saber que nunca se van a curar, etc. Atender otras comorbilidades como dejar de fumar y pues por supuesto prescripción de medicamentos y también pruebas del laboratorio. Esto obliga a que el paciente tenga que tener una corresponsabilidad. Esto está más que documentado por la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que habla de las siete conductas que están aquí puestas y que obligan a que el paciente sea corresponsable en el cuidado de su salud. Sabemos que el sistema de salud en realidad es muy vertical. El médico está montado en el pedestal y el paciente tiene que asentir y hacer lo que el médico dice casi casi sin cuestionar. Hoy afortunadamente eso está cambiando, en especial en población joven que tenemos acceso ya hoy al internet y que nuestro amigo Google consultamos en dos minutos y nos dice una cosa y entonces le vamos con el médico oye tú me dijiste una cosa pero aquí estoy encontrando otra, ¿no? Yo también caemos en la desinformación donde ya pensamos que tenemos esclerosis múltiple por tres síntomas. Pero bueno, ese es el otro tema importante. Pero aquí el chiste es asegurar que tenemos una corresponsabilidad. ¿Qué hicimos entonces? El sistema de información que hoy opera en la Secretaría de Salud es operado por el personal de salud de los casi 12.500 centros de salud que hay en el país. Es importante, si ustedes conocen bien el sistema de salud, pues tenemos aquellos que tienen seguridad social, INSO-ISTE, y aquellos que no tienen seguridad social. En este caso, atendidos vía Secretaría de Salud, financiados por el Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular. Estos 12.500 centros de salud hoy están obligados. Logramos una colaboración muy fructífera con la Secretaría. Este sistema es el sistema oficial de la Secretaría. Y contamos ya con un registro nominal de pacientes, donde además podemos ver el manejo de la enfermedad se centraba en la persona. No es solo registrar sus datos, sino también si se le brindó consulta, qué resultados han obtenido, si están controlados, etcétera. Y pues muy importante, ustedes saben que lo hay ven políticos, y asegurar que todo esto se institucionalice, no que quede como un proyecto bonito, pero que a la llegada de otros esto se caiga. Y entonces aseguramos que esto fuera una fuente oficial de información en la propia Secretaría de Salud. ¿Cómo se ven algunos de estos datos? Bueno, parece que el corte hace dos, tres semanas. Sabíamos que hay 1.8 millones de pacientes con algún diagnóstico de una enfermedad crónica, personas que tenemos con nombre y apellido, en 12.474 centros de salud. Como en todo sesgo de intervención, 72% mujeres, 28% hombres. Y vemos cómo tienen cada uno su enfermedad. Hay un millón de diabéticos, 1.2 millones de hipertensos, 645 mil con obesidad, que como ustedes se podrán imaginar, este número está altamente subestimado. En realidad creo que 1.5 debería tener obesidad, pero aparentemente en este país estar obeso no significa estar enfermo. Y 460 mil con dislipidemia. Si ustedes suman, pues esto claramente da más de 1.8 millones. ¿Por qué? Porque ya como anticipaba, pues hay comorbilidades y una persona puede tener más de una enfermedad. De estos, empezamos aquí a medir calidad y decimos 35% del millón 47 mil tiene una prueba de hemoglobina glucosilada. Es una tercera parte, nada más una tercera parte. 80% tiene medición de presión arterial. Aquí podríamos argumentar un tema de falta de insumos. Hay un desabasto. Aquí, pues lo que les falta es madre, porque no tengan un baumanómetro para medir presión arterial, pues la verdad es que no es justificación. Perdónenme mi francés, pero... Y aquí abajo medición de peso y aquí abajo medición de colesterol. Y de estos que tienen medición, ¿cuántos están controlados? Entonces el 39% del 35% está controlado. Entonces en realidad solo sabemos que está controlado el 10%. No significa que el otro 90% esté descontrolado. Pero pues ya te va apuntando a que en realidad el primer problema a resolver no es el resultado, es el proceso. Primero aseguramos que a todos se les mida antes de poder establecer estrategias para lograr un control. Cristian, sí, voy a preguntar. Entonces sí, lo impactante es como dices, ¿no? Entonces con obesidad o con dislepidemias y debería ser absolutamente el inverso en términos de los números, ¿no? Pero es muestra la cosa que la gente... Lo que queremos es que gente bastante sana van a los centros de la salud. Entonces, bueno, aquí lo que está mostrando eso es la gente que va al centro de salud, la gente que ya está suficientemente enfermo para decir que necesito atención. Pero entonces, en términos de prevención, entonces lo que queremos es que ellos que no tienen tanto para esforzarles para acudir allá, pero entonces ese es como el inverso de la montaña de hielo, ¿no? Entonces... Es muy interesante. De hecho, hay estudios que sugieren que una persona que desarrolla la enfermedad tarda entre 5 o 10 años en que se le confirma el diagnóstico. Eso es una. Y dos, pues de ahí a que el centro de salud los cache, también se vuelve complicado porque llego y me dicen, saca cita, venga en un mes a las 11 de la mañana, oiga, pero yo trabajo. Ah, pues llego. Ay, es que ahora no tengo tiritas de glucosa, entonces regrese. Ahora saque su cita al laboratorio, ¿no? O sea, se vuelve... El paciente es como ping-pong, lo traen dando vueltas por todos lados, termina fastidiándose, va a la consulta, el custodio de medicamentos de farmacia, donde paga sus 50 pesos y en 10 minutos salió ya con un diagnóstico de medicamentos. Entonces, también es parte de la problemática que no estamos asegurando calidad hoy en los centros de salud y, pues, el efecto sustitución ante la deficiencia de esta operación, claramente han florecido otros mecanismos para atender a esa población. Que eso puede explicar en parte por qué el gasto de bolsillo en salud no ha disminuido prácticamente, ha disminuido dos puntos porcentuales en los últimos 15 años, cuando el Seguro Popular ha crecido 15 veces el financiamiento, ¿no? No se explica eso. Ahora, ¿qué estamos encontrando? Yo les decía en la cascada que uno de los elementos era asegurar que estos pacientes fueran activos, que acudieran regularmente a su consulta. Entonces, del 1.810.000, estamos encontrando que 943.000 son considerados activos, o sea, la mitad, más o menos el 50%. Y si ven ustedes, aquí andábamos en el millón, aquí andábamos en el millón 200, 630 andábamos en 660, en 450, entonces entre un 50 y 60% solamente son activos. ¿Qué es lo interesante? Pues que de manera natural a los pacientes que proactivamente sí van, pues obviamente tienen mejores tasas de medición, dado que son los que sistemáticamente se están yendo. Aquellos que abandonan, puede ser producto de que el médico propiamente muestra un desinterés en que el paciente deja de acudir por X, Y o Z razones. Sí que sí. Entonces, en los dos obviamente es más o menos el mismo en términos de distribución por sexo. Es enormemente distinto a 50-50. Entonces, obviamente supongo que tienen ideas de por qué es tanto así, ¿no? Lo que estamos encontrando es que no es la atribución en este caso a la caída, perdón, la caída no es atribuible en este caso al sexo de la persona sino a la defidencia propia de los centros de salud. Estamos encontrando que cae en todos los casos y la proporción de hombres y mujeres se mantiene. Hay otro dato interesante. Veíamos acá 12.474 centros de salud y aquí cae a 10.919. Hay 1.500 centros de salud que no tienen ni siquiera un paciente que acude regularmente. Entonces, vaya, no sé cómo se mida la calidad en otras latitudes pero que el que 1.500 centros de salud no tengan un solo paciente que acude regularmente pues deberíamos cerrarlos, ¿no? ¿Para qué están operando el día de hoy? En fin, son algunos... Me estoy aventurando a dar conclusiones. No tienen un paciente que regresa o simplemente no están reportando. Es decir, que pueden ser malos de verdad y no cuidan a su población para nada pero son malísimos en términos de reportaje, ¿no? Tocas un tema bien importante. Nosotros no podríamos... Hace año y medio no podíamos llegar a conclusiones si era un tema de que no atendieran o que no reportaran porque no era un sistema oficial. Entonces, decimos, pues es que no están reportando porque les da flojera. Pues al no ser el sistema oficial pues dicen, yo hago lo que me toca. Aquí este ya es el sistema oficial. Entonces, lo que no se reporta aquí no se reporta en ningún lado. Entonces, lo que está aquí verdaderamente es lo que hay porque Secretaría de Salud con esto calcula presupuesto, con esto evalúa los estados, evalúa desempeños, etcétera. Entonces, me encantaría poder decir que esto no es una fotografía real. Tristemente, lo que estamos encontrando aquí es verdaderamente significativo en términos de que es representativo de lo que está sucediendo allá afuera. Otro tema importante que ya comentaba es el tema de comorbilidad. Del 100% de los diabéticos, 29% solo tiene diabetes. O sea, nada más se sabe diabético y nada más. 35% tiene diabetes más alguna otra enfermedad, hipertensión, obesidad o dislipidemia. Y hay un 35% que tiene síndrome metabólico, le hace que tiene tres o más de estas enfermedades. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos económicos significa que atender al paciente del lado izquierdo no es lo mismo que atender al paciente del lado derecho. En términos de las complicaciones que va a presentar un paciente, o sea, el del lado izquierdo es muy distinto que el del lado derecho. En términos del abordaje terapéutico y clínico que hay que tener también es muy distinto. Ustedes pensarán que, además, perdón, un tema importante es que seguramente este número y este número son síndromes metabólicos y consideramos que tienen obesidad, pero que no los han todavía diagnosticado como tal y que en realidad deberían estar acá. de este lado es bien importante y esto apenas son cifras para poner ustedes el contexto de Híjole. Entonces, a partir de esto ¿cómo medimos calidad? Si ya sabemos, no necesitaríamos ya hacer mediciones robustas para saber que el sistema de salud está en el piso. Sin embargo, es bien importante documentar esto y tener métricas duras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aproximadamente 1.75 millones, 1.8 ya ahorita. En ese momento teníamos 10 millones de consultas, hoy andamos alrededor de 15 millones de consultas. Teníamos alrededor de 506 millones de datos entre medicamentos, información personal, etcétera. Y pues ya hoy nos permitía esto hacer un análisis mucho más profundo y para esto es que consideramos ya un análisis mucho más a profundidad. Contratamos a un grupo de matemáticos para que nos apoyaran en hacer un índice de calidad que finalmente está enfocado en esto. ¿Qué es calidad entonces? Pues digo, aquí partimos de la definición estándar de Avedis Don Avedian. Esta, quienes son de la Facultad de Medicina creo que se las enjaretan desde el segundo semestre. Esto no me voy a detener aquí. Pero en realidad es un concepto que habla de atención técnica y también de calidez y de temas de abordaje. Por aspectos obvios esos temas son mucho más cualitativos, son más difíciles de evaluar. Nos quedamos aquí en los temas técnicos, pero bueno, partimos de eso. Siete principios de este modelo de calidad. El primero es que es un enfoque sistémico, o sea, no podemos estar cambiando metodologías mes con mes, nos va a pasar lo que a Linéjica que mide pobreza, un día hay más pobre y otro día menos pobre, tenemos que ser consistentes en cómo estamos midiendo. Dos, basado en datos, evidencia dura. Aquí un aspecto importante es que lo mide, toda la información es capturada por el propio personal de salud. Entonces, si de pronto dice no es cierto, pues le decimos pues tú lo capturaste, ¿qué te puedo yo decir? El tercer punto es usar herramientas, digo, ya no podemos hacer esto a mano. Orientado a la población usuaria, hay que hacerlo didáctico porque muchas veces todos estos modelos matemáticos resultan muy complicados de entender para una población que opera hoy en los centros de salud. El quinto, centrado en los procesos, pues ustedes saben que para poder afectar el resultado tenemos que asegurar que el proceso esté sucediendo bien. trabajo en equipo, la atención de enfermedades crónicas debe ser multidisciplinaria, no es sólo el médico, el médico no está en el pedestal, aquí puede ser mucho más relevante la enfermera, el nutriólogo, el psicólogo, el educador en diabetes, etcétera. Y pues un tema de liderazgo participativo, lo que yo decía, las estructuras que operan esto a niveles, mandos medios, mandos altos, tienen que asegurar el entendimiento de esto y tienen que verdaderamente enfocar sus esfuerzos para que esto se haga el cambio. ¿Qué es lo que consideramos entonces en el índice de calidad que llamamos ICAD? Medir calidad, la atención es el primero, el segundo, comparar el desempeño, a los estados les encanta compararse para saber si están arriba o abajo que su vecino, de hecho muchas veces no les importa si están bien o mal, lo que les importa es que están arriba o que están abajo, entonces por eso es tan importante comparar el desempeño, el tercero pues es a partir de este diagnóstico diseñar acciones de mejora, integrar planes de trabajo y el cuarto es reconocer y valorar si estas acciones se tradujeron en una evolución o una mejora en términos de la calidad de la atención, que esto es un punto importantísimo, ha mejorado o no la calidad de la atención. ¿Cómo lo medimos? A partir de tres grandes componentes, aquí les decía son matemáticos con formación en ciencia de datos, de pronto si alguno de ustedes me quiere hacer una pregunta técnica que no sé responder me la llevo de tarea para contestárselas pero bueno, sí, sí tengo todos los elementos ahorita creo que más que claros. El primero es reatención del paciente diabético y ya decíamos, primero aseguremos que el paciente que viene se quede y que esté acudiendo de manera regular a los centros de salud y ya sabemos que el 50% no viene pues eso ni siquiera deberíamos contarlos, ¿no? Eso no cuenta en términos de atención. El segundo es de los que vienen podemos brindar una consulta efectiva, se les mide, se les pesa, se les toman sus pruebas de laboratorio, se les está teniendo adecuadamente y de todos esos se está traduciendo esa consulta efectiva en un impacto en salud, esos son los tres componentes. Cada uno, bueno, tiene aquí ya su ponderación 100 puntos y además en la página donde todo esto se está mostrando tenemos una ponderación con estrellas. Personalmente yo me opongo a estas estrellas, yo digo que numéricamente funciona, pero bueno, hoy en día el mundo digital funciona con modo de estrellitas, así que, ¿qué les puedo yo decir? ¿Cómo medimos al paciente diabético el componente de retención? Pues es muy simple, ¿cuántos de los diabéticos que tenemos tan activos entre el total de mis pacientes? Es muy simple, ¿no? Entonces, ya sabemos que se nos van a caer aquí el 50% y entonces nos vamos a quedar con muy pocos pacientes. Consulta efectiva, tomamos dos criterios, la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica y establecimos una serie de competencias que el personal de salud debería tener en tres grandes subcomponentes, detección integral, toma adecuada de decisiones y veracidad de la información. En detección integral, lo primero es que se les hagan sus mediciones básicas en cada consulta, ahorita sabemos cuáles, y que se les hagan mediciones adicionales del laboratorio. Toma adecuada de decisiones es a partir de toda esta información que yo recopilé, yo puedo hacer una prescripción adecuada de tratamiento y yo puedo hacer un diagnóstico adecuado de comorbilidad y en su caso de referencia al paciente si presenta alguna complicación. Y el tercero que está hasta abajo pero que en realidad es probablemente el más relevante en términos de poder saber si esta información es confiable o no para evaluarla. ¿Cuántos pacientes y ustedes imaginarán se lo operaron un sistema de información en plena que hacemos capturas incorrectas, erróneas, dobles, nos falta información, no todos tienen por supuesto computadora, entonces hay ocasiones en que hay un sistema de papel, no un sistema, hay papel y luego se captura en el sistema de información, entonces asegurar que toda esta información tiene un grado de confiabilidad importante. Lo digo es automatizado en el sentido de que una vez que la persona en la hojita pone y en las mediciones básicas se ha hecho entonces simplemente todo está calculado con su puntaje. Correcto. Se utilizó la metodología de componentes principales para tomar cada una de las variables y ver qué peso se le asignaba. El peso que está establecido aquí sí fue determinado por nosotros a partir del deber ser de lo que consideramos pero adentro de cada uno cada variable trae un peso asignado por componentes principales tenemos esa nota metodológica publicada yo no podría explicar la mitad de ella supongo pero bueno con mucho gusto podrá hacer un segundo bloque para discutirla pero sí todo está perfectamente mapeado está automatizado. Entonces en mediciones básicas traemos estas peso presión arterial cintura revisión de pies valoración de la adicción al tabaco y medición de glucosa capilar es pecado que un diabético vaya y no la hagan alguna de estas seis cosas digo la verdad es que quitando glucosa capilar que pudiéramos aducir otra vez falta de insumos el resto pues implica que el médico tiene las competencias suficientes para hacer valoraciones con frecuencia anual revisión de ojos aplicación de vacuna de influenza pues el diabético no depende de un ciclo estacional entonces le debe vacunar cada año hemoglobina glucosilada perfil de lípidos creatinina y albuminuria para detección de enfermedad renal crónica entonces todos estos pues también son verdaderamente relevantes adecuada toma de decisiones el primero es todo paciente tiene que tener una prescripción de tratamiento no farmacológico alimentación actividad física maneja de emociones y todo paciente debe tener un tratamiento farmacológico específico para diabetes aquí ha levantado un poco de ámpulas porque dicen que hay diabéticos que no requieren tratamiento farmacológico si es el 1 2% si acaso son pacientes que verdaderamente han logrado un control tal que no necesitan de medicamentos en la práctica esto aplica para el 95 97 98% y tratamiento para eliminación de adicto tabáquico entonces en aquellos pacientes que yo ya dije que tienen adicción al tabaco pues los tengo que prescribir y dejar de fumar no nada más es levantar el cuestionario y decirle muchas gracias para avisarme que esto fuma en el tema de comorbilidades interesantemente se les mide pero muchas veces no se les clasifica entonces ¿cuántos pacientes tenemos con índice de masa corporal arriba de 30 que no tienen un diagnóstico de obesidad o pacientes con presión arterial arriba de 140 en un 90 que no se les diagnostica con hipertensión lo mismo para dislipidemias y referencia oportuna la guía de práctica clínica es muy clara pacientes que tienen un descontrol grave se les debe referir para una valoración por especialista estos imaginarán que sucede muy poco ¿quién es? me iba a preguntar sobre ¿cuántos años ya tienen de historia? muy poquito año y cachito ahorita les voy a mostrar algunas cifras justamente veracidad la información son datos personales de contacto datos adicionales aquí vemos duplicidades datos faltantes capturas incorrectas e información clínica complementaria que tengas antecedentes familiares datos del paciente en el momento del diagnóstico por ejemplo al paciente se le diagnosticó por glucosa capilar por hemoglobina por curva de tolerancia sabemos el año de diagnóstico sabemos si se les hizo una valoración adicional o nada más fue el valor ahí lo anotaron y se le continuó y en términos de impacto en salud aquí tenemos podemos estratificar aquellos pacientes que tienen al menos una medición de hemoglobina glucosilada aspiran a tener el máximo de calificación que es el estándar de oro si no tienes hemoglobina glucosilada pero tienes glucosa aspiras a tener el 50% de esa calificación porque finalmente pues el importante es que tengas la prueba del laboratorio y si no tienes ni una ni otra pues no aspiras a nada de entrada ya estás con cero y en función del resultado que tú obtengas pues es que se clasifica y se asigna un puntaje determinado este también es bastante simple aquí no hay mayor mayor cosa ¿qué es lo que estamos encontrando? bueno ¿qué es lo que ahorita preguntaba si esto está automatizado? se hace con cortes estadísticos al mes entonces el primer día de cada mes los estados vamos a decir el mes estadístico de acuerdo a la Secretaría de Salud corre del primero al último día de cada mes parece mentira pero antes corría del día 26 al día 25 y era todo un galimatías para la gente entenderlo afortunadamente ya lo corrigieron desde el primero al último luego durante 10 días está el proceso de se obtiene el respaldo se corre se revisa se observa que no hay inconsistencias y se publica en una liga que es transparente que es abierta al público y a partir de ahí es que entonces ya se conocen resultados y vuelve a empezar el ciclo esto está automatizado creo que lo tenemos en R lo vamos a programar creo que ya en SQL me parece pero bueno la idea es que esto quede 100% automático para que esté hoy todavía lo tenemos semi automático porque hay algunas cosas que seguimos validando sobre todo en términos de información de consistencia pero el sistema está muy clarito y está muy muy bien establecida toda la metodología ¿qué es lo que estamos encontrando? bueno en ese momento a marzo del 2017 había 13 mil unidades pero solo 10 mil 400 con al menos un paciente diabético activo estábamos perdiendo 2 mil 630 unidades y aquí lo podemos ver en dos por dos estrategias lo primero es cuántas unidades de salud por estado tienen 0 pacientes diabéticos activos entonces vemos Chiapas está aquí no me acuerdo cuál era esta ahorita se me movió en la proyección pero bueno pueden ver ustedes cómo están estos números algunos verdaderamente catastróficos Chiapas 382 unidades no tenían Veracruz cuando empezamos el ejercicio tenía 600 ya lo bajó ahí va y otras pues acá está Guanajuato Campeche Querétaro Aguascalientes la zona centro del país que es muy consistente que el sur sureste en general siempre tiene un peor desempeño otra manera de verlo es en realidad en términos porcentuales porcentaje de unidades dentro de mi estado que no tienen diabéticos activos entonces aquí vemos que el 95 por el casi el 90% de las unidades de Yucatán no tenían diabéticos activos aducían y es cierto que ellos tenían un segundo sistema de información ahorita ya se conectaron pero el número tampoco ha bajado mucho entonces en fin eso podemos verlo y pues tenemos unidades con menos de los estados perdón con menos del 5% esto es información que podemos hacer público para analizarlo con ustedes etcétera creo que es muy importante hacerlo sí sí gracias una observación valería la pena hacer un estimado porque en el sentido de Yucatán es un estado muy grande comparado con Tlaxcala o sea también en ese sentido ¿tienen algún dato en el que se puedan comparar realmente los estados respecto al tamaño de la capacidad y de la población? sí es bien complicado de hecho cuando diseñamos la metodología partimos del principio de que las unidades rurales tenían menos pacientes que las unidades urbanas y que el número de unidades se mueve Tlaxcala si tiene 50 unidades pues dos te mueven mucho el porcentaje hacia arriba o hacia abajo realmente es muy complicado porque Baja California Sur tiene 60 Estado de México tiene mil entonces con esa heterogeneidad jugar cuesta mucho trabajo al final lo que encontramos es si tú controlas por el tamaño de la unidad que entendido por número de consultorios que tienen la unidad tienen más pacientes en las unidades rurales que en las urbanas lo cual es totalmente contraintuitivo pero eso es lo que te está diciendo que si uno lo analiza más a fondo lo que te encuentras en realidad es que en esas zonas rurales no hay alternativas de tratamiento el paciente va ahí porque no le queda de otra mientras que en las zonas urbanas la posibilidad de otra vez tener consultor los adyacentes a farmacia hace que yo pueda disponer de 3, 4, 5 alternativas más allá de la oficial digamos que tengo y si yo no garantizo que tenga medicamentos ¿verdad? pues ¿para qué voy? si me van a hacer esperar 3 horas y luego no me van a dar nada entonces sí y en términos de tamaño lo que establecimos es y hay una cuarta ponderación que es en función del tamaño del número de pacientes la calificación máxima porque ¿qué sucede si tienes de 1 a 5 pacientes? pues con 1 que tengas bien o con 2 pues se te sube o se te bajan los porcentajes brutalmente si está controlado realmente tenemos un sistema de salud tan fragmentado que hace muy difícil quienes estén familiarizados con la prueba enlace sabrán que la prueba enlace para evaluar desempeño de los estudiantes en las escuelas el problema es muy similar las escuelas que siempre están en primer lugar son aquellas que tienen 3 alumnos 2 están muy bien pues ya la lograron ¿no? tienen el 66% versus aquellas unidades o escuelas que tienen 300 400 500 alumnos obviamente es mucho más difícil mover esos porcentajes aquí está igual lamentablemente buscamos N alternativas y siempre hemos tenido que ponderar entre el rigor metodológico y la facilidad de comunicación porque tenemos que asegurar que quien está en los centros de salud entienda cómo se les está evaluando entonces tenemos gente con estudios de secundaria preparatoria que pues tiene que entender esto entonces tenemos que hacerlo perdónenme ustedes si lo sobresimplifico pero con sumas y restas para que a la gente le quede muy claro cómo hacerlo entonces ¿qué es lo que estamos encontrando? pues ya veíamos el 57% de los pacientes tiene su estatus de activo ahí están ordenados de mayor a menor Puebla está muy bien Yucatán ya decíamos pues está bastante mal ahora aquí ¿qué es el problema? el problema es el numerador o el denominador que es lo que están haciendo muchos estados pues corrijo el denominador y automáticamente mi porcentaje sube si yo tenía 100 pacientes pues me chuto a 20 me quedo con 80 y ahora ya digo que tengo mucho más activos ya estamos desarrollando estrategias para poder controlar por eso y si tú te vuelas a pacientes que no existían por ejemplo yo me llamo Eduardo Rodrigo que a lo mejor me tenían tres veces una como Rodrigo otra como Eduardo Rodrigo y otra como Rodrigo Eduardo si se volaron los dos que no debían existir porque no era mi nombre pues está bien que bueno que lo están haciendo pero si se vuelan a los que existen solo para ya no atenderlos porque son los que me bajan mi calificación pues ahí son otros elementos que hay que que hay que atender en términos de consulta efectiva el promedio nacional es 72 sobre 100 no está tan mal si se dan cuenta y en realidad aquí la escala podría sugerir una distribución mucho más heterogénea de la que es el mínimo está en 68 y el máximo está en 77 entonces es bastante estándar el problema está dado en que no retengo y en que controlo muy mal y vean ustedes Oaxaca está en 30 y tantos y Nayarit está en 60 y tantos aquí mucho está dado por la disponibilidad de los insumos para medir si no tengo pruebas de hemoglobina no tengo pruebas de glucosa pues de entrada voy a aspirar a mucho menor calificación de la que de la que estoy encontrando preguntar ahí es que que control hay en los médicos mismos en los centros de salud diciendo si y si tal 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 y tal y hay dos opciones que no lo hacen o lo hacen con poco rigor etcétera etcétera ¿no? Yo creo que es muy importante esto comenzó en julio del 2016 apenas logramos completar el primer año para hacer un comparativo ha mejorado un poquito en la calidad y en esta siguiente fase vamos a empezar a analizar eso hoy lamentablemente solo el 60% de los consultorios tiene computadora y de esos un cierto número está limitada a solo usarse para hacer ciertos programas entonces todavía mucha vez esta información se captura en papel y luego se traduce al sistema entonces efectivamente no tenemos manera de saber si vamos a decir en un plano muy estricto si todos estos desabastos son porque no la hicieron o porque no la reportaron como tal en el sistema aquí existen todos los incentivos a reportarlo porque a partir de aquí se vuelve a su desempeño y esto es muy consistente con lo que se ha encontrado en otros estudios en términos de abasto pero sí efectivamente es parte de la dificultad el poder asignar el desempeño a nivel médico hoy lo sabemos todavía a nivel unidad de salud con un mejoramiento en la salud de la población correcto no sé si lleva un año seis meses tres años o algo así correcto pero entonces si ya tenemos hicimos un ejercicio apenas de mera correlación falta evaluar causalidad estamos encontrando que pacientes que se les mide más están mejor controlados eso ya ya empezamos a encontrar algunos de estos ejercicios para poder empezar ciertamente no tiene el rigor todavía que debería falta el marco teórico y demás pero ya hemos encontrado esa correlación que además fue muy importante porque Secretaría de Salud centralizó después de muchos años el proceso de compra de pruebas del laboratorio entonces lo que quería demostrar es que en los estados donde sí hubo compra tenían un mejor control y efectivamente pues eso eso se demostró insisto como correlación todavía no no un estudio más serio pero ya ya empezamos a encontrar esas procesiones y a nivel nacional entonces pues el país estaba en marzo del 2017 pasando de panzazo 61 de calificación donde veíamos Puebla en el lado izquierdo arriba de 70 Yucatán en 50 de calificación si ven ustedes otra vez es poca la variación que uno anticiparía en virtud de los resultados que es lo que está sucediendo pues que solo evalúa los pacientes activos solo evalúa el 57% de los pacientes entonces en realidad que está pasando con ese otro 43 que no pude evaluar porque ni siquiera están acudiendo a los centros de salud hay estudios hechos por el doctor Rafael Lozano que están sugiriendo que la cobertura efectiva de diabetes anda alrededor del 13% en primera porque debería haber alrededor de 4 millones de pacientes atendidos entre 3.5 y 4 diabéticos y solo tenemos un millón pues ya de entrada te dice que no se le está diagnosticando y atendiendo todo aquel que debería atenderse si a esos todavía empezamos a quitarles a los activos a los que miden a los que prescriben etcétera pues ahí encontramos estos resultados ahora no quiero deprimirlos como yo me suelo deprimir cada que ve estos resultados comentarles simplemente esto está público en la página del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles una de las cosas buenas que hizo la Secretaría de esta administración es que cuando nosotros comenzamos este ejercicio nosotros siempre tenemos una filosofía y es lo hacemos 100% transparente bueno, malo, regular hay que hacerlo transparente si un Estado está funcionando bien que se sepa y si está funcionando mal que se sepa y nuestra sorpresa es que ellos mismos promovieron desde Presidencia el que se genera un observatorio 100% transparente donde no tienen ellos injerencia lo controlamos nosotros el tablero y mostramos estos resultados y bueno pues hoy sabemos que esta información está ya institucionalizada mes con mes ¿qué es lo que hemos encontrado? calificación evaluamos el desempeño que tenían las jurisdicciones esto que ven ustedes aquí abajo son jurisdicciones obviamente no caben las etiquetas para las 243 entre julio de 2016 y junio de 2017 y estamos encontrando que el 14% de las jurisdicciones su desempeño empeoró en el transcurso de un año el promedio fue a nivel nacional de 10% no 10 puntos porcentuales el 10% y de estas que mejoraron 41.6 tuvo una mejora por debajo del 10% o sea por debajo del promedio y 44 por arriba del promedio ahora ¿cuál es el tema aquí bien importante entrando ya en la materia de los datos? pues el primero desde un punto de vista de políticas públicas es que están haciendo estas 35 jurisdicciones que de plano tuvieron un peor desempeño que tampoco es que estuvieran en Suiza cuando empezaron su desempeño como para decir bueno ya estaban en 90 bajaron 88 y el otro es ¿qué es lo que está sucediendo en este 5% que está aquí arriba en este 10% que tuvieron mejoras que pues la verdad son poco creíbles mejoras del 45% se antojan poco creíbles ¿qué puede suceder? pues que estabas tan mal al principio que ahorita mejoraste tanto que ya estás en el promedio entonces estás aquí también estados y ustedes saben hay jurisdicciones unidades que dicen no pues como esto no va en serio no me voy a meter cuando vieron que ya era en serio ah ahora sí empezaron a reportar y de pronto tienen mejores y hay otros que por supuesto pues están haciendo trampa ¿no? estamos haciendo un ejercicio ya con este grupo de matemáticos donde mediante componentes principales igual creamos clústeres para identificar estas jurisdicciones por comportamiento si se debe a retención si se debe a consulta si se debe a impacto también estamos controlando aquellos estados que sí participaron en la compra centralizada entonces para saber si esa mejora mágica o cuasi mágica de porcentaje de pacientes con medición es porque ahora sí se compró y se entregó o bien porque podría ser atribuible a que están inventando estos datos no son las cosas que siempre es importante más allá del rigor metodológico tener el contexto político operativo para saber si estos números pudieran o no ser ser creíbles y que estamos haciendo ahorita pues estamos comenzando un ciclo de auditorías donde vayamos a las unidades a las jurisdicciones a los estados para ver las fuentes primarias donde sí haya y validar que efectivamente esto exista como ustedes saben los el sistema de salud obliga a tener un expediente físico y entonces si se le hizo una prueba de laboratorio debería el expediente tener el papelito con la prueba de laboratorio entonces empezaron un análisis de ver si efectivamente el dato coincide o no hay estados que sabemos que hicieron algún tipo de trampa que ya están identificados hay otros que todavía queda lugar a la duda y a pensar bien por decirlo así pues hasta aquí me quedo y por decir ahí obviamente con los matemáticos hay que ver cuáles de esos son estatísticamente confiables yo sospecho que alrededor de cero potencialmente con todos los negativos en un sentido puede ser simplemente mala suerte lo que quiero decir que obviamente está midiendo un proceso con elementos estacásticos y de un año a otro para ver la diferencia entre tal porcentaje y tal porcentaje puede significar nada en términos de en realidad está dando algo mal o bueno si por ejemplo sabemos de este lado no se alcanza a ver aquí pero hay creo que la mitad de las jurisdicciones de Tamaulipas por ejemplo tuvieron un desempeño más malo hubo cambio de administración y tenemos de viva voz sabemos que la gente que llegó desmanteló todas las estructuras operativas y entonces empezar de cero y en lo que le vuelven a agarrar ya saben que cuando hay cambio de gobierno el que llega dice que el que estaba antes no sabía nada entonces bota todo se empieza con gente nueva y en lo que está esta curva de aprendizaje pues hay algunas que sí otras que efectivamente por ejemplo el caso de rodeo pues sabemos cerraron unidades por tema de inseguridad está en una zona en el famoso triángulo entonces que hace muy difícil brindar atención hay ciertos contextos que nos permiten entender otras cosas ciertamente este análisis está lejos de ser ya robusto metodológicamente hablando pero en términos de permitir ahorita ya señalizar algunas cosas para diseñar políticas o estrategias creo que ha sido muy útil porque por lo menos ahorita ya dijeron pues vamos a mandar llamar estas 35 y analicemos que carajos están haciendo para ver que se puede mejorar y que es lo que sucedió eso es bien importante más allá de si esto podría pasar el rigor de una publicación que ciertamente no lo pasaría esto es una simple regla de tres para saber mejoras porcentuales pero bueno así ya apunta en la fundación que creemos que lo verdaderamente importante es tomar estos datos analizarlos y balancear entre el rigor metodológico y la velocidad para tomar decisiones creemos que hay cifras como estas que te permiten tomar decisiones sin caer en los extremos de meter las manos al juego con esto creo que ya se pudieron tomar ahorita algunas decisiones ciertamente el rigor para alguna publicación ya de evaluación pues ya tomará tomará su tiempo y el debido el debido rigor para asegurar que esto pase cualquier cualquier revisión por pares pero nuestra filosofía ha sido generemos información para tomar decisiones para impulsar políticas que sea 100% transparente tenemos ciertas limitaciones de compartir datos personales etcétera como ustedes se podrán imaginar pero en términos generales hay transparencia absoluta porque lo que creemos es que la gente tiene el derecho a saber qué es lo que está sucediendo en su unidad en su jurisdicción en su estado etcétera y pues eso eso ha sido hasta ahorita muy valioso aquí el C3 tiene pues andando un proyecto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México del gobierno de la Ciudad de México ¿qué tanto consideran en esta información los resultados de las Secretarías de Salud de los Estados? por ejemplo en la Ciudad de México tienen un programa de médico en su casa no sé si ustedes lo conocen aquí están los datos de médico en su casa lo que pasa es que médico en tu casa en realidad lo conocemos bien porque diseñamos la aplicación que iban a utilizar ellos en las visitas casa por casa médico en tu casa específicamente estaba diseñado para población que por sus características no podía acudir a los centros de salud enfermos terminales discapacitados gente ya en etapas terminales y no hay atención hoy de diabetes en la casa específicamente salvo casos como estos que menciono es capacitado que no puede caminar va el médico a su casa a atenderlo y en ese caso sí porque al final como decía toda esta información es capturada por los 12.500 centros de salud esto no es algo que desde la fundación estemos capturando tengamos un ejército entonces en realidad esta información es la información de los estados no es la información de la fundación nosotros el ejercicio fue montemos el sistema montemos el hosting brindemos el soporte técnico y analicemoslo desde fuera pero lo que hay es lo dicho por los propios estados y médico en tu casa yo tengo mis reservas del éxito que pueda tener porque está poco sistemático pero en sentido estricto si llegan a atender diabéticos debe estar aquí porque es la única fuente de información oficial que tienen hoy todos los estados una pregunta solamente son centros de Secretaría de Salud no es IMSS y usted no se ha valorado ahorita sí nosotros quisimos en su momento cuando se lanzó esto de hecho esto se anunció en el Consejo Nacional de Salud y ahí la entonces Secretaria Mercedes Juan invitó a todos los estados a participar a todas las instituciones perdón IMSS dijo que sí pero no dijo cuándo IMSS oportunidades no es que no quiera IMSS oportunidades en realidad tiene otros problemas de salud que atender generalmente están en zonas urbanas marginadas o rurales donde el problema es desnutrición embarazo adolescente infecciosas otras cosas entonces tienen pocos iniciamos un programa piloto con ellos en Puebla y en Durango y literal en Puebla había tres pacientes diabéticos en siete centros de salud y dijimos está mal no pues es que el problema es desnutrición el problema es otro tipo de cosas que no están ciertamente bien se reflejadas aquí en el caso del Issste pues hemos intentado tres veces y las tres veces ha fracasado estrepitosamente porque o no quieren o no pueden o no quieren y no pueden no lo sé pero nuestra intención es que esto sea público para cualquier institución ¿qué hizo ya el IMSS hoy? a partir de sus N sistemas de información están creando un tablero que permita agregar toda esa información que tienen fragmentada para hacer cosas comparables porque pues esto lo que está metiendo es una presión pública hacia ellos es decir ¿y por qué tú no tienes información pública? si se pudo en la Secretaría de Salud que se supone que tienen menos lana menos recursos menos capacidad tú deberías poder ¿cuánto va a tardar eso? no lo sé porque están más preocupados por temas de viabilidad financiera que luego por temas de atención en salud pero pero sí en un principio nosotros como fundación lo abrimos a todo el mundo claro porque ellos tienen clínicas de hecho de diabetes bueno enfermedades crónico-degenerativas y al menos desde la primer consulta si notan que una persona es hipertensa o tiene algún criterio de resistencia insulínica a prediabetes o diabetes lo meten dentro de su protocolo de pacientes y tratan de llevarle seguimiento de hecho los llaman entran a trabajo social y trabajo social se encarga de llamarlos para tratar de que sean activos si nosotros tenemos experiencia y conocimos a la gente que lleva prevenims y preveniste que pues todos se llaman igual y la verdad es que hace tres años no tenía nada decían que tenían pero no mostraron datos hace poquitos tuvimos en el IMSS y mostraron información de Nuevo León donde ya tienen a todo el estado completo y van avanzando mucho hacia esta misma línea de hecho construyeron un tablerito en cascada como el que les mostraba al principio para identificar pérdidas y lo han hecho Kevin ¿qué ventaja tienen ellos que ellos tienen perfectamente clara su población de responsabilidad? Número de afiliados y si no tienes número de afiliación no entras punto Secretaría de Salud el problema es que tienen que atender a todos lleguen como lleguen con doble, triple, cuádruple, derecho a bien y eso ha complicado mucho el ejercicio acá ¿qué es lo que están haciendo hoy en el IMSS? ya empezaron a atacar grandes empresas que representen grandes volúmenes de pacientes en la zona de Nuevo León iban a atacar creo que FEMSA y todas esas grandes empresas donde pues ya tienen identificados nombres, apellidos y en qué empresa trabaja y quién es el patrón entonces iban a identificar ya estrategias para atacar desde las desde las propias zonas de trabajo para evitar que el paciente tenga que tratarse si eso funciona o no está por verse en principio suena como una estrategia adecuada porque están focalizando muy bien esos esfuerzos pero cuánto va a tomar pues quién sabe si gracias son parte de preguntas este por ejemplo se ha analizado se puede analizar el impacto que tiene la educación para la salud es decir esta intervención que no necesita un abasto de medicamentos nada por el estilo que si tenga un impacto realmente en la población que tienen este bueno activa digamos activa dos este se sabe también el porcentaje de pacientes sanos que visitan los centros de salud o sea como para un check up general porque digo hablando en materia de prevención y este otra porque nada más se toma en cuenta hemoglobina glucosilada como control de atención a la bueno de calidad y no se toman en cuenta las otras metas que vienen en las guías como presión triglicéridos colesterol ok y la última perdón ajá porque nada más a ver si me acuerdo de todas porque nada más se toma en cuenta una medición de hemoglobina glucosilada al año ok cuál era la primera este la educación para educación en salud nosotros hicimos un ejercicio un piloto en la ciudad de Jalapa en el 2010 2011 intentando identificar las diferentes áreas y la contribución marginal que cada una de estas áreas educación uso de glucómetro uso de tecnologías asistencia abasto etc pueda tener educación en salud pues ciertamente tiene un efecto el problema es que ese efecto se diluye si no se acompaña de otras cosas pongo el ejemplo yo sé que me tengo que tomar mis medicamentos yo ya sé que si hoy no me tomé mi dosis no la puedo tomar doble en la siguiente que me tengo que esperar y tomarlo adecuadamente pero si no tengo el medicamento no me sirve para nada o yo ya sé cómo clasificar mi glucosa en verde amarillo rojo semajorizado para hacerse lo simple pero si no tengo glucómetro pues en realidad tampoco me sirve de nada entonces qué fue lo que encontramos nosotros cada una por separado no hacía ninguna diferencia incluso ni siquiera tener el glucómetro tener el glucómetro poderlo reportar y que te retroalimente eso sí hace un ciclo virtuoso y entonces el paciente decía oiga me tomé llegaba con el micro y me tomé mi azúcar y me salió tanto y me está diciendo que estoy bien ¿por qué? oiga me salió que estoy mal ¿por qué? o sea empezó un ciclo virtuoso puedo hacerlo ahí muy muy efectivo en términos de cuánta población está sana sí ahorita muestro les muestro un tablero de control tenemos ya información de 700 mil mediciones hechas en 27 estados y podemos saber ahorita esas cifras qué población y en términos de indicadores de control ciertamente las guías te establecen mucho más allá de la hemoglobina glucosilada el tema que es fundamental otra vez regreso al tema de comunicación es que si esto pretendemos dirigirlo a un público que no necesariamente es experto entramos en que oye estoy bien por aquí pero estoy mal por acá pero estoy más o menos por aquí se vuelve complicado transmitir porque el paciente está o no controlado entonces hemos optado por establecer un indicador vamos a llamarle de oro sin por ello menospreciar todos los otros los estados las jurisdicciones los centros de salud tienen acceso a su propia información y ellos cuentan con estrategias para analizarla y mostrarla ya de otra manera ahí se hace una cuarta ah porque una toma bueno bien importante la norma oficial mexicana de diabetes establece que el mínimo es una prueba al año la guía establece que el óptimo son de 3 a 4 pero como la norma te establece que el mínimo es una pues nos tienes que quedar con uno desde el punto de vista clínico es un insulto porque una al año no sirve para nada dirían algunos clínicos pero pues lamentablemente es lo que te marca la norma y por qué sucedió así porque la Secretaría de Salud quería hacer 3 a 4 y el IMSS le dijo no, espérame a mí me vas a meter en un aprieto porque yo no tengo capacidad financiera entonces lo dejaron en una y pues bueno así digo esa es la realidad la política pública siempre hay que recordar que tiene mucho de política y pues aquí hubo que mantenerla en una Rodrigo ya hablando digamos de poder hacer un proyecto con la fundación ¿qué tienen ustedes y qué esperan en particular del C3? esa pregunta me la hiciste un poco complicada mira no sé la visión de la fundación ciertamente es que la fundación no puede trabajar sola y ustedes que ya no nos conocen somos 23 24 personas lo que nosotros siempre consideramos es la relevancia de las de las alianzas más de gente obviamente con la capacidad que se tiene aquí en el C3 ¿qué es lo que vemos nosotros? nosotros creo que tenemos un rol privilegiado de interlocución ante las autoridades y lo que buscamos siempre es pues quién es experto en su materia para hacer lo que mejor se debe hacer y en ese sentido creo que el C3 pues su gran expertisa es en análisis de la información y que además acompaña mediante un grupo interdisciplinario para que las conclusiones que se obtengan no sean conclusiones que no tengan ningún sentido ¿no? que ustedes saben que cuando uno cruza datos te pueden salir cosas que dices ¡órale! porque no tienen ningún sentido desde el punto de vista teórico, clínico, etcétera creo que el gran valor que nosotros vemos y que sabemos por el tema de trasplantes por el tema de chaga, zika es que aquí hay un equipo interdisciplinario o se puede conformar un equipo interdisciplinario que además dada nuestra posición nos permite tener interlocución con las autoridades para diseñar políticas nosotros vemos las publicaciones y los análisis como el medio más no como el fin y en ese sentido siempre buscamos alinear intereses de decir bueno la gente que participa que son investigadores pues ellos la publicación si es lo que necesitan por el SNIP etcétera entonces buscamos hay una colaboración que nos permita entender las necesidades e intereses de cada quien y muy transparente las colaboraciones que hacemos con investigadores con consultores etcétera que ya implican una publicación pues hay coautoría total y transparente nosotros cuidamos siempre el respeto de los datos personales etcétera pero lo vemos así que es lo que estamos en cuenta ahorita pues en enfermedades crónicas esto es la punta del iceberg digo los datos son muy ricos ya lo que ustedes están viendo pero ciertamente es el 1% de lo que podría analizarse en virtud de la cantidad de información que hay allá afuera tanto lo que hay allá afuera como lo que hay en el propio sistema y creo que en ese sentido el C3 tiene esta capacidad de cocagar un grupo que analice esto desde distintas vertientes ya lo decía Cris en la reunión que tuvimos en la oficina desde el punto de vista psicológico cuál es el efecto que tiene salud emocional desde el punto de vista médico desde el punto de vista organizacional del abasto o sea poder analizarlo desde múltiples vertientes creo que si logras en temas de salud este es el tema más complejo y creo que ese es el valor que puede tener una colaboración con ustedes analizarlo desde 20 ópticas que no vamos a llegar a lo mejor a la conclusión que nos dé este premio Nobel pues no porque el tema es tan complejo que ciertamente no vamos a llegar a eso pero si podemos aterrizar en conclusiones que posteriormente se traduzcan en intervenciones específicas de política pública para nosotros ese sería el éxito total si yo hablo muy fuerte yo estoy igual no mi pregunta es la siguiente la fundación tiene una oficina para solicitar fondos de colaboración es decir ya existen dentro del C3 propuesta de Cris algunas otras propuestas de trabajo que están caminando con Instituto Nacional de la Nutrición por ejemplo y hay propuestas por ejemplo de alerta temprana que creemos es posiblemente la parte más importante porque me pareció yo llegué un poco tarde pido una disculpa que el porcentaje de la población que está siendo atendida es bajísimo ¿no? el acceso a los médicos etcétera me imagino que de lo que tú hablaste la gran mayoría son los que están ya cautivos en el o sea ya es un paso adelante donde se quiere hacer algún tipo de remediación y donde el costo es enorme entonces hay ya en el C3 varias posturas no necesariamente consistentes hay gente que ve con minería de datos gente que lo ve con el análisis de digamos información sencilla de obtener de la gente ok con análisis no invasivos o cosas por el estilo ¿qué posibilidades hay entonces de que el C3 le proponga a la fundación hacer cosas en común con ustedes y que ustedes nos puedan ayudar a financiar esta investigación esa es mi pregunta ok déjeme darle la respuesta oficial y luego la extraoficial la respuesta oficial como fundación tenemos una dinámica de trabajo muy distinta a cualquier otra fundación en el sentido de que nosotros no tenemos una línea de financiamiento abierta para recibir propuestas más bien seleccionamos nosotros áreas de trabajo y a partir de esas es que buscamos colaboraciones que puedan funcionar entonces en ese sentido vamos a decir esa puerta no existe ahora desde el otro lado para nosotros el tema de enfermedades crónicas es uno de los tres grandes temas que estamos atendiendo desde la fundación el otro es salud materna y el tercero es vacunas y ahora hay un cuarto que está en crecimiento ahorita que es infecciosas con todo lo de chagas lesmania oncocercosis etcétera pero vamos a decir desde el punto de vista de lo que operamos hoy en México son tres enfermedades crónicas salud materna y vacunación en enfermedades crónicas tenemos colaboración con clínica mayo con nutrición con jocelyn hemos hecho también algunos otros ejercicios con universidades estatales entonces ciertamente la manera en la que yo vería una colaboración es más que decir el C3 nos hace una propuesta lo que yo diría es sentémonos en una mesa pongamos las cartas sobre la mesa de que vemos nosotros que ven ustedes y busquemos una colaboración entendiendo que esa colaboración típicamente implicará un cofinanciamiento de parte de nosotros siempre habrá maneras de ver eso que significa son becas para postdoctorados son equipamiento son investigación de campo o sea que significa eso será cosa de sentarnos y discutirlo en principio dado el buen trabajo que se ha hecho ya en trasplantes y lo que se ha hecho ya en chagas y las experiencias muy positivas que hemos tenido en general trabajando con la UNAM es que nos permite hoy estar aquí decir que estamos abiertos a trabajar para cosas que ustedes consideren son relevantes y en ese sentido a lo mejor nuestro universo de acción en crónica son cinco dimensiones y ustedes encuentran otras tres que nosotros por nuestra propia ceguera no estábamos encontrando siempre tenemos apertura para trabajar entonces yo propondría en ese sentido si Chris está de acuerdo pues más allá de la sesión de hoy que el chiste era que conocieran un poco de lo que estamos haciendo es también entender que están haciendo ustedes a modo de taller abrirnos con toda transparencia y ver que se puede que se puede hacer juntos porque ciertamente en la fundación somos 23 es imposible atacar un tema como este con 23 además tenemos 15 proyectos entonces ciertamente no hay manera de aquí requerirá una colaboración con ustedes bueno entonces la idea entonces vamos a dar algo de seguimiento ya con Rodrigo entonces respecto a posibles colaboraciones entonces está abierto en ese sentido para alguien que está interesado para pensar que ya primero debemos agradecer mucho a Rodrigo es y es obviamente un proyecto de la más alta importancia en términos de pensando en cómo estas enfermedades están matando a la gente de nuestro pueblo entonces y todo esfuerzo que ponemos hacer nosotros para tratar de ayudar en eso entonces bueno entonces muchísimas gracias Rodrigo al contrario si me permites ya nada más contesto tu pregunta que decías de cuántos son sanos este es el tablero de control del observatorio lo que estamos encontrando hoy es que cada hay una meta que se estableció desde un documento de estrategia publicado por presidencia que era que en un centro de salud se tenía que atender a toda la se tenía que detectar o tamizar a toda la población de la población de tres años a partir de eso se establecieron metas mensuales para el lapso de tres años y hoy sabemos que para estas 138 unidades que este es un proyecto mucho más acotado se debería haber detectado a 914 mil personas se ha detectado a 707 mil es un avance del 77% donde por supuesto pues a nivel estatal las diferencias son significativas que es lo que estamos encontrando ya como resultados de la población valorada vean ustedes 70% mujeres 30% hombres muy consistente con lo que estamos observando también en SIC 0.8% ya tuvo un infarto una embolia 8% con diagnóstico previo de hipertensión 4.6% con diagnóstico previo de diabetes casi 14 fumadores y 28% con antecedentes de esas 700 mil personas valoradas vemos que al 98% se les midió su peso y de esas el 31% resultó estar sano 37% preobeso y 31% obeso entonces esto es 100% consistente con un ensanud por ejemplo y que analizándolo por estado no hay grandes diferencias en términos de glucosa de las 707 mil 89.9% con medición de glucosa y aquí dividimos en dos los que ya se sabían diabéticos y los que no se sabían diabéticos de los que se sabían diabéticos 42 controlados 57 descontrolados y de los que no se sabían diabéticos 80 sanos 14 casi prediabéticos y 6 diabéticos que si sumamos este 6 más este 4 nos da un 10% que es lo consistente que está reportando en sanud y en términos de presión arterial lo mismo 98.7 con medición de presión arterial de los que se sabían hipertensos controlados el 63 descontrolados el 37 de los que no se sabían 80 sanos 9 pre hipertensos y 11 hipertensos que si lo sumamos aquí nos da una prevalencia más o menos del 18% interesantemente cuando nosotros presentamos estas cifras en 2014 nos dijeron está mal porque en sanud reporta una prevalencia del 30 y tantos en hipertensión nosotros decimos bueno pues que quieres que yo te diga esto es lo que están reportando los estados hay 700 mil mediciones yo era en la sanud 2016 dijeron que creen hacemos una corrección en los puntos de corte y la prevalencia de hipertensión no era el 30 y tantos era del 23% creo que se acerca mucho más a este a este 18 ¿no? ¿Qué hicieron? Tengan puntos de corte distintos cuando los ajustaron en fin pero bueno tomaban decisiones de política pública con base en los puntos de corte incorrectos ¿no? ya no me meto más a detalle pero aquí ustedes pudieran encontrar información por estado por red o por centro de salud y verían esas esas diferencias aquí no se puede descargar información todo es netamente para visibilidad obviamente a partir de una colaboración con nosotros pues esto se transparente en su totalidad para poder estudiarlo ¿no? 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 Gracias.